En otro orden, la Clínica Profamilia resaltó la ejecución del proyecto de nueva masculinidad con el apoyo de la Embajada canadiense. Esto se realiza con la finalidad de concienciar a hombres sobre el manejo de la conducta en la relación de pareja para la prevención de la violencia. Un tema de suma importancia en momentos que preocupan los niveles de violencia de género, según las declaraciones del director ejecutivo de la Clínica, en el interés de proporcionar cada día un servicio de mejor calidad. Se moderniza y actualiza constantemente, sobre todo en el área de salud sexual y reproductiva.